Con presencia del comandante del ejército y altas autoridades del comisoe, en la tarde de este lunes, tuvo lugar un festival por el Día de la Madre. El colegio militar de su oficial del ejército, en la fecha, se viste de gala para rendir un merecido homenaje a las madres. Las madres, sacrificadas, incansables, llenas de amor y tenura para con los hijos, legítimas herederas de aquellas valientes mujeres, quienes con corajes han acompañado el nacimiento de una patria libre, en aquel memorable 15 de mayo de 1811, como Juana María del Arra, quien llena esperanza en la nueva patria soberana fue la primera patricia en llegar al cuartel de los revolucionarios para festejar el triunfo de una patria libre. Madres Paraguayas, siempre fueron ejemplos de valentía y de entrega, como aquellas mujeres quienes se han reunido para aportar de la más preciada joya que tenían para ayudar a solventar los gastos que demandaban la guerra contra la triple alianza. Aquellas mismas mujeres se han encargado levantar a la patria de la ceniza de aquellas cuentas hazañas guerreras, como lo hicieron también lo propio las madres y las viudas, quienes han perdido a sus hijos y maridos durante la contienda chaqueña. Como testimonio de ese acompañamiento, hoy tenemos la presencia de varias madres acompañando a sus hijos, entre ellas la señora madre del señor comandante del ejército. Muchas gracias, señora Laura, por su presencia. El festival se desarrolló en la explanada principal del Colegio Militar de Sudoficiales del Ejército, Teniente Primero de Infantería de Reserva, Manuel Irala Fernández.